Hola mis amigos, mi nombre es Bruno Sarabia y el día de hoy les enseñaré a crear colores intensos y dramáticos en menos de un minuto. Bien, lo primero que haremos como siempre es abrir Photoshop. Yo acá tengo ya previamente abierta una imagen de un paisaje que a simple vista es no tan atractivo debido a que tiene colores bajos, hay sombras que no están tan interesantes, el cielo tampoco. Entonces la idea es convertir esto en una foto muy interesante. Lo primero que vamos a hacer es convertir el background con doble clic en una capa normal. Ok, luego de esto vamos a ir a las opciones de las capas que está acá abajo y vamos a poner en color sólido y nos va a aparecer una capa para elegir un color. Yo quiero esta vez, esta única vez, utilizar un color como de atardecer, un color interesante. Ok, entonces voy a buscar un color medio naranja como amarillo. Ahí está, elegimos este color y acá viene el truco. El truco está en usar vivid light o luz vívida. ¿Por qué? Porque el resto de capas, si yo por ejemplo uso en hue o en color, no va a representar exactamente lo que estoy buscando. Miren como el cielo se ha puesto anaranjado y se ve falso. Ok, entonces la clave está en vivid light o luz vívida en español. Una vez que ponemos luz vívida, no vamos a tocar la opacidad, para nada. Simplemente vamos a tocar el fill, que es el que está abajo de la opacidad y vamos a ir bajando hasta encontrar una cosa bonita. Ahí está, por ejemplo. Ahí se ve muy interesante y no vamos a perder el grado de realidad. Parece un atardecer o un amanecer. Y lo siguiente que vamos a hacer es darle clic en la capa que está en la parte de abajo. Vamos a ir a imagen, ajustes, shadows and highlights, que vendría a ser iluminaciones y sombras. Y acá vamos a jugar un poquito con los tonos. En la parte de abajo de color, vamos a bajar un poquito. Y en la cantidad de sombras, o sea, la cantidad de sombras que estamos iluminando, vamos a bajar y vamos a dejarlo solamente en 10 o en 11. Ok. Y en la cantidad de highlights que estamos opacando, lo vamos a dejar en 0. Vamos a ver el antes. Ven como ha mejorado ligeramente. Y ok. Y ya podemos ver como tenemos una foto muchísimo más interesante y más incrementada. Y gracias por acompañarme.